Muy buenos días, señor Intendente Carlos Martínez de acá de San Isidro. Bueno, a minuto de arrancar esta otra vez, esta quinta travesía, ¿no es cierto?, de acá del camping de San Isidro hacia la Plata de Esquina. Muy buenos días. Muy buenos días, y bueno, hoy nos encontramos de vuelta acá en el camping de San Isidro, acá en el Puente de Estalboza. Estamos por partida hacia Esquina, con el equipo acá, vivimos trabajando en conjunto con la travesía de Esquina, y bueno, hoy se hace la travesía de Esquina, salimos acá del camping, y está muy bueno, muy linda esta jornada. La verdad que el clima también estuvo un poco lluvioso, pero hoy está un poco nublado, pero está lindo. Así que muy linda jornada, mucha gente, vinieron de distintas localidades, y así que eso es muy importante, es un deporte sano, así que estamos acá decidiendo a la gente, y contentos por ver este público de gente. Señor Intendente, esto hace muy bueno pasear al camping acá de San Isidro, la gente de Esquina, atrae mucho turismo al turista, mucha gente de todos lados, de Chaco, de Esquina, de Entre Ríos, mucha gente de todos lados, ¿no? Ah, sí, bueno, ayer ya estuvimos en la tarde recorriendo acá, vinieron gente de Chaco, de Curuzú, y también de Montecasero, de distintos lugares, pero eso es muy lindo, porque vienen gente de distintas ediciones, y eso es muy importante para nuestra sociedad. Nosotros también hicimos el 25 de febrero, ahí en el corazón de El Isoró, también por primera vez, tuvimos buena participación, y agradezco al trabajar en conjunto con Travesía Esquina, que es un buen equipo, que hoy están haciendo ellos sus travesías, y que estamos apoyando, y que todo esto sea un éxito, y que salga todo bien. Señor Intendente, muchísimas gracias. Gracias a vos.